Hola mis bebesillos, bienvenidos una vez más a mi canal, por si no me conocen mi nombre es Tatiana Jerez y me encanta tenerlos por aquí, así que vamos a empezar este vídeo. Y bueno, como ustedes podrán estar viendo en el título del vídeo, hoy vamos a estar haciendo un vídeo en el que realmente creo que nos puede ayudar a muchas personas y especialmente a quienes, a los que usamos polvos translúcidos. ¿Por qué? He estado viendo un montón de fotos ahorita que han pasado las fiestas y personalmente también vi unas fotos mías en que yo uso bastante lo que es para fijar mi maquillaje el polvo translúcido y me encanta, realmente me encanta cómo luce, cómo se siente y todo. Pero lo que me he dado cuenta es que no todos los polvos translúcidos nos dan el efecto que nosotros queremos. Si no lo pueden dar el efecto en vivo y así, así que en persona y de día. Pero de noche es muy diferente. ¿Y por qué? Porque cuando nos vamos a tomar algunas fotos, en la noche la gran mayoría tienen flash y el flash lo que hace es reflejar la luz y entonces en algunos polvos translúcidos lo que hacemos es vernos, ahí sí que parecemos panqueques. Nos miramos con unos pedazos blancos y ¡ay no! O sea, de verdad que todo nuestro look se dañó. Ahí sí que nuestra gran foto, que nos costó como 10 mil horas para que saliéramos bien. No soy fotogénica, no soy nada fotogénica. De verdad que admiro a estas personas que no importa de nuevo que les tome la foto, se miran ¡guau! Ya no se ve bien, así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, así que entonces, estaba viendo unas fotos personales y me di cuenta. Les voy a estar dejando por aquí una fotita en especial donde realmente se mira esto. Cuando uno se hace baking o aunque no te hagas baking, pero te vas a sellar todo tu maquillaje con polvos translúcidos, realmente te miras puro panqueque. O sea, se mira uno todo blanco, unas líneas blancas exageradas. También hemos visto que esto les ha pasado a miles, a miles de personas, también a celebridades. Cuando a ellos los maquillan personas profesionales, aún así les pasa. Porque a veces usamos productos que aunque sean muy buenos productos, no son el producto necesariamente adecuado para fotos con flash. Y lo que les digo es que necesariamente no es que sea el producto malo ni para nada del estilo, sino simplemente es que algunos polvos translúcidos específicamente tienen este ingrediente que se los voy a estar dejando por aquí. Ese ingrediente hace que la luz refleje. Entonces cuando a nosotros nos toman una foto con flash, parecemos panqueques. Y aunque realmente en vivo no nos miramos para nada. Sí, nuestro maquillaje esté perfecto, flawless, fabuloso, increíble. Todo lo que ustedes quieran, pero realmente nosotros no nos miramos así. Entonces les voy a enseñar algunos truquitos en lo que respecta al maquillaje. Así que vamos a empezar este video. Les voy a acercar un poquito más para poder empezar. Y bueno, ya un poquito más de cerca lo que vamos a estar haciendo es les voy a estar enseñando como yo me hago un maquillaje completo enfocándonos absolutamente en lo que es la piel, el rostro, la piel específicamente. Los ojos vamos a hacer un look muy muy suave y simplemente pues eso no se va a agravar. Solo para que ustedes vieren cómo queda el resultado final. Así que el primer paso a lo que yo les tengo que decir es de que para que un maquillaje realmente se mire muy bonito es que la piel tiene que estar preparada. ¿Y cómo es que tiene que estar preparada? No hace falta que tengamos nuestra rutina de skin care súper extensa, pero si la tienen los felicito. Porque yo realmente yo no tengo, yo creo que me he hecho realmente lo único que me lavo la cara y me he hecho una crema. Ahí está, esa es mi rutina de piel. Aquella rutina súper súper minimalista, pero no porque así lo desees, sino porque es lo que hay chicos, así que no importa, yo sé por eso. Lo que vamos a estar haciendo aparte, entonces ya que tienen ustedes su piel preparada, tienen que también prepararse con... Hay personas que les usan como unas lechitas preparadoras, unos aceites preparadores o algunos primers que se adaptan a cualquier necesidad de las pieles o a nuestras necesidades. Yo por lo menos ahorita voy a estar usando este primer que es de ELF, que este es el Matte Pulling Primer y voy a estar preparando mi cariño. Yo el primer lo que trato de hacérmelo es llevármelo prácticamente en lo que es mi área de la nariz y parte de las mejillas, por decirlo así, y la zona T. Todo lo demás lo agrego en toda la cara. Lo segundo que vamos a estar haciendo es poniéndonos un bálsamo labial en nuestros labios para que obviamente estén así más bonitos, más tranquilitos. Entonces yo voy a estar usando este de Agatha de Ruiz de la Prada que se llama Pura Vida. Ahora sí vamos a empezar con nuestro maquillaje. Vamos a estarnos enfocando prácticamente para un maquillaje de noche. No me estoy refiriendo a los ojos, sino de la piel. Para que no nos miremos, ahí sí que todos polvosos, que no nos miremos todos... Que no nos miremos todos blancos, puros panqueques. No, no, no. Esa era, ya se terminó. Pues esperemos. Pero lo que vamos a estar entonces enfocándonos es en la piel. Como ustedes saben, por si no han visto mi videíto, se los voy a dejar aquí enlazado en la cajita de arriba donde yo puse a prueba estas bases y me hice mi reseña que estas bases de Bisú me han encantado. Y miren que me han durado un montón. ¿Por qué? Porque realmente yo uso dos, yo uso estos dos colores y ahí se los dejo más explicado en mi video. Entonces, yo uso estas dos tonalidades porque estas dos tonalidades hacen el match perfecto con mi tono de piel. Pero, para un maquillaje de noche donde sabemos que van a haber muchas luces, lo que tenemos que usar es un tono de maquillaje exacta, exactamente nuestro tono de piel o un poquito más oscuro. No que sea, ahí sí que unos dos o tres tonos más oscuro que nuestro tono de piel, no. Pero sí un poquito más oscuro, jamás, jamás un tono más claro. Porque eso lo único que nos va a hacer es vernos todavía más blancas, nos vamos a ver todas blancas, puros panqueques, entonces eso es lo que no queremos. Queremos así como que nos miremos un poquito bronceaditas, pero no el bronceado de irse al puerto o el de Luis Miguel, no, no, para nada, ese no. Queremos vernos, así que, adecuadamente como nosotros nos estamos viendo en el espejo, que así nos miremos nosotros en las fotos. Entonces, yo esta vez voy a estar usando solo este tono, el que es en el tono número 10, el Ron Pope, no voy a estar mezclándola con este tono que es el número 1 para no aclarar para nada mi tono de piel. No que voy a estar usando solo este, que me cae así como más oscuro que mi tono de piel. Así que vamos a estarlo aplicando. Voy a estar aplicando un poquito por aquí y voy a estar aplicando en lo que es mi... Ya con una Beauty Blender vamos a estar difuminando todo esto. Esto es en base a sus gustos. Si ustedes quieren difuminársela con la esponja, con una brocha, con los deditos, como ustedes apliquen su base, a mí me encantan realmente las esponjas porque realmente hacen que nuestro maquillaje se mire bastante parejo. Pero pues realmente esto es preferencia personal. Así que vamos a distribuir todo esto. Y bueno, ahí está distribuida lo que es mi base. Yo la bajé un poquito para que obviamente se adecue al tono de mi cuello y si ustedes pueden estar viéndolo en el video, se mira bastante blanco, pero en vivo no se mira así. Esto es simplemente por las luces. Es lo que les digo. Con los flash realmente hace lo mismo. Este efecto que ustedes están viendo ahorita, que me miro extremadamente blanca, esto prácticamente es lo que hace. Bueno, ahorita ya con todo nuestro maquillaje preparado y después bajándole un poquito a la luz, se va a ver el tono que es. Así que... Y por si hay un montón de ladridos por ahí, son mis sobrinitos que andan ahí, todos ladran y ladran y ladran y ladran y no paran y no paran y no paran. Y no han parado todo el día. Pero bueno, así que ¿qué se puede hacer? Ya que nosotros tenemos distribuida nuestra base de maquillaje, lo que vamos a hacer es aplicar lo que es nuestro corrector. Cuando nosotros queremos iluminar lo que es nuestra ojera, aplicamos lo que es uno o dos tonos más claro a nuestro tono de piel, porque queremos iluminar esa área. Pero ahorita no la necesitamos iluminar, lo que necesitamos solo es neutralizar realmente para que no se nos miren nuestras ojeras. Y esto es en base a sus ojeras. Si son oscuras, si son profundas, si son amoratadas, si son verdosas, si son rojizas. Eso es dependiendo... La ojera que nosotros tengamos, tenemos que neutralizarlas con todos los correctores que existen. Los rojos, los naranjas, los verdes, los lilas y todos esos correctores. Pero ahorita lo que vamos a estarnos enfocando... Yo no tengo tanta ojera, como se mira ahí, porque ahí parece que saben ni qué tengo. Entonces lo que yo voy a estar usando solo es un corrector que prácticamente me tape lo que es mi ojerita. Entonces yo voy a estar usando lo que es este corrector de Fenty Beauty en el tono bambú. Entonces voy a estar aplicándolo en mi ojito, en la área de mi ojera y difuminándolo así mismo con la brochita. Si se dan cuenta, yo me puse un poquito en el área de aquí y en el área de acá y no es tan diferente al tono de mi base. Entonces, pues eso es lo que yo les digo. No queremos esos correctores que nos vayan a superiluminar esta área porque vamos a hacer de que realmente se mire todavía más clara. Entonces eso es lo que no queremos. Entonces con nuestra esponjita vamos a empezar a difuminar todo esto. Y bueno, allá está prácticamente neutralizada mi ojera. No tengo ojeras tan tan profundas. Bueno, últimamente sí porque está desvelando demasiado, pero bueno. ¿Quién no en esta época? Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer entonces es pasar a los contornos. Los contornos específicamente, les voy a dejar otro video específicamente cómo hacer los contornos, pero, pero, ahorita vamos a hacer como que la base principal de los contornos, este stick para hacer contornos de Fenty Beauty en el tono mocha. Entonces me voy a estar aplicando lo que es prácticamente de aquí arriba en lo que es mi pómulo aquí y con una ligera inclinación para arriba. Si se dan cuenta como para arriba, no totalmente recto. Esto es así como yo me aplico el contorno cuando me lo aplico porque no siempre lo hago, pero para este maquillaje sí lo vamos a estar usando. Nos vamos a estar aplicando también un poquito aquí en la parte de arriba. Yo no me aplico aquí prácticamente solo con lo que va a restar de mi brocha. Me voy a aplicar aquí porque mi espacio entre la ceja y el inicio del crecimiento de mi cabello realmente no es mucha. Entonces, eso también, pues no quiero que ahí no se mire absolutamente nada. Entonces, esto, por eso les digo que voy a estar dejando otro video realmente cómo hacer los contornos y también por los tipos de nuestro rostro. Pero ahorita solo voy a estar haciendo, voy a estar aplicando un poquito lo que es acá y un poquito prácticamente en lo que es mi nariz. Y aquí, como cortando lo que es mi nariz. Ese es el tipo de contorno que nos vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, ya con mi brocha lo que vamos a empezar es difuminando todo lo que estamos haciendo ahorita, pero siempre para arriba. Nunca van a difuminar para abajo porque lo que queremos nosotros es dar apariencia de que nosotros aquí tenemos alguna luz y que nuestro rostro realmente se mire más delgado de lo que es. Entonces, si bajamos el contorno, pues realmente estaríamos perdiendo todo esto. Prácticamente para arriba difuminamos todo esto. Se dan cuenta, ahí está marcado. Entonces, vamos a estar difuminando todo esto y ahorita veamos todo lo demás. Y prácticamente ahí está nuestro contorno hecho. Entonces, ahora el segundo paso viene lo que es lo más importante. El polvo translúcido. Y aquí, esto es de preferencia. Si ustedes llegan a encontrar un buen polvo translúcido que no tenga flashback, lo que van a hacer es usarlo prácticamente como vamos a sellar nuestro maquillaje. Pero si ustedes no tienen este polvo, o a siempre, no importa si encuentran un polvo que no tenga esto. Porque a mí me ha pasado que yo tenía otro polvo que no contaba con este ingrediente que les había puesto ya anteriormente y aún así reflejaba la luz. Entonces, esto depende mucho de los polvos. Mi recomendación es, uno, no usar específicamente un polvo translúcido, sino un polvo con un tin de color. Un ejemplo, yo ahorita voy a estar usando este de KVD Vegan Beauty en el tono pétalo. O sea, pétalo, pétalo, como pétalo. Entonces, este polvo no es necesariamente translúcido, sino que tiene un poquito de color así como un rosadito. Yo, como les estaba diciendo, voy a estar usando este polvo de KVD Vegan Beauty en el tono pétalo. Y también voy a estar usando mi polvo compacto, que es el polvo que yo uso de diario, de Bisú, en el tono 06 Natural Beige. Y si se dan cuenta, pues sí, lo uso un montón, que ya ahí, ya está casi que por acá. Ya voy a tener que hacer mi pedido. Pero bueno, entonces voy a estar usando estos dos y ahorita yo les voy a estar enseñando cómo yo me voy a aplicar este polvo. Entonces, con el polvo de KVD Vegan Beauty y con mi esponjita voy a tomarlo y me lo voy a estar aplicando siempre viendo que realmente mi corrector no se haya sentado en las líneas de expresión. Y entonces, con el polvo me lo voy a estar aplicando debajo de mi ojera, en modo de baking. Pero no voy a estar haciendo un baking súper pesado. Entonces, para que se mire un poquito también más definido lo que es nuestro contorno, entonces vamos a estar aplicando debajo de la línea donde nosotros nos hicimos el contorno y me lo voy a estar aplicando así. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, vamos a estar haciendo este mini baking dejándolo por unos segundos en los dos lados. Me lo voy a estar dejando. Entonces, ya con lo que me resta en la esponja me lo voy a estar aplicando en las partes donde no me he puesto yo el contorno. Donde nos pusimos el contorno, ahí no voy a aplicar por el momento polvo. Entonces, voy a estar del otro lado de mi esponjita como prácticamente retirando el exceso. Y listo. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Esto es por eso les digo que es un tip. Voy a estar usando lo que es mi polvo de diario, el que siempre uso y con una brochita me lo voy a estar aplicando pero de una forma muy, muy ligera encima de lo que yo apliqué. Porque como este polvo tiene color, entonces me va a ayudar a que realmente no se mire tan blanco pero con el polvo translúcido con tono porque no es translúcido completamente los polvos sueltos. Lo que hice fue sellar súper bien mi maquillaje y definir las facciones. No me he aplicado polvo en lo que he hecho mi contorno. ¿Por qué? Porque si aplicamos un polvo específicamente que tenga color en lo que es nuestro contorno prácticamente vamos a estar barriendo todo lo que hemos hecho. Entonces, con nuestro bronzer vamos a estar aplicando el polvo ahí aplicando de una vez el bronzer y sellando prácticamente lo que hemos hecho nosotros en polvo. Entonces, yo voy a tomar el Hoola de Benefit. Voy a estar tomando con mi brochita y donde aplicamos me lo voy a aplicar. Ahí en cámara se mira excesivamente marcado pero en persona no. Ahí está lo que veo. Y aquí, ahí estamos. Entonces, ya enmarcamos lo que es nuestro rostro. Ahorita vamos a seguir con lo que es el rubor. Yo voy a estar usando esta paletita de Girl Power de D-Bomb también. Voy a estar usando estos dos tonos que son en mate para aplicarme lo que es el rubor. Esto es a preferencia personal. A mí sí me gusta que se mire el rubor. Me encanta. Me encanta. Yo no soy de las personas que se mira el que apenas se mira el rubor. A mí sí me gusta que se mire. Pero esto es preferencia personal. Ustedes pues lo aplican como ustedes. Yo lo aplico aquí prácticamente en mi mejilla. Si se pueden dar cuenta, ya está ahí. Ustedes lo pueden ver. Entonces, me lo aplico aquí. Y me lo aplico acá. Vamos a estar poniendo lo que es nuestro iluminador. Vamos a agarrar un poquito. Este ya no lo voy a poder llevar a la calle. Es que miren. Es que ya se dio cuenta. Por eso me encanta este iluminador. Vamos a ponerlo aquí. Y lo puedo aplicar un poquito en lo que es arriba de mi huesito, de mi ceja. Ahí enfocándonos y haciendo una leve ceja. Vamos a estar aplicando también lo que es en la punta de la nariz. Que me encanta ahí aplicarlo. En el puente de la nariz. En el arco de cupido. Y ahí está nuestro maquillaje de carita. Así está nuestro maquillaje de carita. Voy a hacerme los ojos y ya regreso con ustedes en un instante. Y bueno mis babesillos. Aquí está ya el look terminado. Ahorita prácticamente yo lo que me hice fueron los ojitos. Me hice un look bastante natural. Que se los grabé para un mini video que voy a estar subiendo posteriormente a este. Y me puse un labial que estoy usando. El labial que me ha encantado de mi... Si no han visto este video se los voy a dejar aquí enlazado. Abrí, me regalaron un paquete de las paletas de Jeffree Star Cosmetics. Y sus labiales. Y me ha encantado este tono que es de sus labiales. De Velour Liquid Lipstick. En el tono Androgeny. Me ha encantado. Este tono me ha fascinado. Entonces así ya está el maquillaje terminado. Lo último que tenemos que hacer es poner un poquito de spray fijador. O algún spray hidratante que ustedes tengan. Para que esto se mire muy bonito. Así que vamos a ponernos. Así que ahí está. Ya listo prácticamente lo que es el maquillaje terminado. Yo les voy a estar dejando aquí unas fotitos. Como se mire específicamente una foto con flash. Para que ustedes puedan ver cómo se mira este maquillaje. Y así podemos darnos cuenta que realmente la piel se mira muy bonita. Realmente no nos estamos poniendo un montón de productos. Pero sí es un maquillaje bastante completo. Si ustedes hacen todos estos pasos. O no hacen estos pasos. Pero simplemente quieren usar un polvo translúcido. Tengan en cuenta estas recomendaciones que les he dado. Para que no parezcamos puros panqueques. Entonces mi bebecillo ya ha finalizado este video. Espero que les haya gustado mucho. Y más que todo para que les sirva. Por si algunos de ustedes han salido puros panqueques. Para que ya no más salgamos. No tengamos ese... Ay... Esas fotos tan feas. Que estamos flawless, fabulosos, perfectos. Pero no. Tenemos nuestro panqueque ahí. Así que bueno. Yo desde aquí me despido de ustedes. Les deseo muchas bendiciones. Espero que tengan una grandiosa semana. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Y nos miramos en un próximo video. Así que... Adiós.